... Santander une a su gran tradición marinera ...una estrecha relación con la época precursora de los aeroplanos A principios de siglo volaron allí los planeadores de Pepito Calderón y de García Priz De esta hermosa tierra era Leonardo Torres Quevedo ...el inventor del mejor dirigible que voló sobre París en aquellos primeros años de la centuria De allí también la estirpe de los Pombo y otro famoso piloto, Salvador Edille Y Joaquín Cayón, Menéndez, Florentino Vela, Eloy Navamuel o Arozamena El mecánico que acompañó a Gallarza en el vuelo Madrid-Manil Desde 1910 Santander preparaba su aeródromo para invitar a famosos pilotos a realizar vuelos de aeroplan Era el campo de la Albericia que hoy, ya invadido por las necesidades urbanísticas de la ciudad Ofrece estas perspectivas Tuvo también Santander otro aeródromo, utilizado ocasionalmente El campo de Pontejos que ocupó este bellísimo paraje Al Albericia y Pontejos sucederá este moderno aeropuerto Con el que Santander queda enlazado con todas las líneas del mundo Con el antecedente de un intento de pobres resultados por parte de los aviadores Moassant y Pascal El primer piloto que vuela sobre Santander en julio de 1912 Es el francés Leoncio Garnier Garnier partió del campo de la Albericia y sobrevoló la ciudad en varias ocasiones Así como la bahía, causando la admiración de miles de personas que contemplaron el paso de su aeroplan Al siguiente año, será un español, el santanderino Juanito Pombo Quien asombrará a toda España con el raid Santander-Madrid Pombo realizará este vuelo en compañía de su amigo Enrique Volado Harían varias escalas con aterrizaje final por falta de combustible en Arganda En las proximidades del lugar donde hoy se encuentran las antenas de Radio Nacional Tres años después, Pombo repetirá la proeza con una sola escala y aterrizaje en cuatro vientos Fue Juanito Pombo, una de las mayores glorias de nuestra primitiva aviación Y cabeza de una dinastía de cuatro generaciones de aviadores En la Albericia y de la mano de Pombo recibirían su bautismo del aire la escritora Concha Espina Y el genial torero Rafael el Gallo De la Albericia saldría en 1935 Juan Ignacio Pombo, hijo de Juanito, para su increíble raid a México En el cementerio santanderino se haya enterrado otro famoso aviador cántabro Salvador Edilla Había nacido este famoso piloto en Castillo de Siete Villas Emigrando muy joven a Buenos Aires, donde abrió el primer taller de bicicletas que hubo en la capital porteña Vuelta a Europa, a Francia, para obtener su breve de piloto Edilla regresaría a América durante la Primera Guerra Mundial Esta vez a Cuba, a La Habana, para ofrecer exhibiciones con su aeroplano Sus primeros vuelos en España, en 1913, los realiza Edilla en Gijón y Santander Actúa después en numerosos festivales aeronáuticos por toda la península Es profesor auxiliar de la Escuela de Getafe y dirige la Escuela Catalana de Aviación En 1916 lleva a cabo una extraordinaria hazaña El vuelo Barcelona-Mallorca, en un aeroplano diseñado y construido por él Por alcanzar la capital balear, recibió Edilla la Copa del Mediterráneo Trofeo aeronáutico instituido por el rey Alfonso XIII, así como la cruz de Isabel la Católica Más de 20.000 personas esperaban la llegada del aviador santanderino en este lugar Un monumento conmemora esta hazaña aeronáutica En las proximidades del punto de aterrizaje de Edilla se halla hoy el aeropuerto de Son San Juan Uno de los de más tráfico de Europa Edilla moriría en 1916 En 1917, después de efectuar dificilísimos vuelos por toda España Al estrellarse su avión en las inmediaciones del río Llobregat, en Barcelona Cuando efectuaba un vuelo para complacer a su amigo, el doctor Armangue, a quien llevaba de pasajero Su aeroplano cayó desde 600 metros Ambos cuerpos quedaron tan disfigurados Que el escultor Ismael Smith se vio imposibilitado de obtener la mascarilla del famoso aviador Sus restos fueron llevados a Santander, donde reposa A los grandes nombres de Pombo y Edilla siguen en este Santander de los años 20 Los de Joaquín Cayón y Florentino Vela Es un Santander de época ya lejana, pero inolvidable Allí, durante uno de aquellos veranos Que lo mismo que hoy, congregaban a tantos y tantos bañistas en aquellas hermosas playas Cayón vuela para la familia real Que aparece en estos planos dirigiéndose a tomar parte en unas regatas En esta década de 1920, Santander vive el máximo esplendor, hasta entonces, de su Real Aeroclub Y ve crecer la fama de su industria aeronáutica, iniciada en la década anterior y proseguida en la de los 40 La vocación aeronáutica Santanderina encontró siempre en los festivales de aviación Un espectáculo multitudinario Las cámaras de los años 50 recogen unas exhibiciones celebradas en el campo de parallas Al aeródromo de Cuatro Vientos Llegan en este año los componentes de la segunda promoción de pilotos militares Junto a Vives, creador de la aviación militar y su íntimo colaborador Kindelán Algunos miembros de la primera promoción y los recién llegados Carlos Martínez de Baños, de Caballería Celestino Bayo, de Infantería Emilio Jiménez Millas, de Ingenieros Carlos Alonso Era, de Intendencia Y Alfonso Bayo, de Estado Mayor También formarán parte de este segundo grupo Los tenientes médicos Pérez Núñez y Cortijo Y el de Infantería, Julio Ríos La vida de uno de estos hombres, el capitán Celestino Bayo Fue la primera que ofrendó a la aeronáutica la naciente aviación militar española En febrero de 1913 se celebran unas maniobras militares En las que intervienen por primera vez los aviones En estas operaciones colabora también el dirigible España Que poco tiempo después era retirado del servicio Por haber cumplido las horas reglamentarias de vuelo En realidad, los dirigibles habían perdido ya casi toda su eficacia Como lo demostraría un año más tarde la guerra europea Las gigantescas aeronaves, tan vulnerables Eran abatidas fácilmente por los aeroplanos Montones de hierro retorcidos Sembrarán los campos europeos Poniendo de manifiesto La ineficacia bélica de los dirigibles En comparación con los aviones Que terminarán por dominar los aires Lejos quedaba aquel mito del día ¡Gracias! ¡Gracias! Las experiencias obtenidas en las maniobras de 1913 En cuanto al decisivo papel de la aviación como elemento de observación Serán confirmadas en la realidad al comenzar la gran guerra Una aproximación alemana es detectada por un aeroplano francés Que pilota el famoso ingeniero constructor de aviones Gabriel Boisem Que comunica al mando del sector la situación del enemigo A fin de que sea contenido su avance Y el aparato militar galo puede ponerse oportuna y eficazmente en marcha La cooperación aeroterrestre constituye hoy Con facetas múltiples Una de las exigencias más vivas de la guerra ¡Gracias! 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 Aquellas maniobras de 1913 Determinaron que la aviación fuese contemplada con mayor interés por el mando militar español Esto contribuyó sin duda al reconocimiento oficial del aeroplano como instrumento bélico de capital importancia Con la creación el 16 de abril de 1913 del servicio de aviación militar Que había de convivir ya siempre en todas las operaciones con las unidades de tierra El cargo de director de aeronáutica instituido con este motivo Recae con toda justicia y como era de esperar en el coronel Vides Con el reglamento nace el emblema de la aeronáutica que ha llegado hasta nuestros días Y que adoptan después, con más o menos modificaciones, todos los países Pero siguiendo a España hasta en el lugar de la colocación, en la parte superior de la guerrera El emblema universalmente adoptado por los aviadores es por lo tanto de diseño español Es este un dato poco difundido Pero, ¿saben ustedes dónde se inspiraron los creadores de nuestro emblema? Pues fueron con su imaginación hasta las mismísimas orillas del Nilo en busca del arte egipcio De allí, de los vestigios de aquella antiquísima civilización Fue la diosa Iris, con sus miles de años a la espalda La que dio a nuestros aviadores el punto de partida para la creación de su emblema Sucedió así Vamos a trasladarnos desde el Cairo Nada más ni nada menos que a Sanlúcar de Barrameda Una de las localidades más bellas de la provincia gaditana Célebre, no sólo por su historia y conservación de obras de arte Sino también por sus riquísimos vinos famosos en el mundo En Sanlúcar se eleva el Palacio de Orleans Propiedad municipal en nuestros días, destinado a fines culturales Entre ellos al mantenimiento de un aula de formación musical que realiza una ejemplar labor El edificio estuvo habitado hasta 1975 por el Infante de Orleans El aviador que ya conocen nuestros espectadores Tenía el Palacio, ahora en fase de restauración Un salón dedicado a biblioteca, decorado en estilo egipcio La diosa Iris, protectora de la ciencia y de las artes Que presidía los dinteles Atrajo la atención de unos aviadores visitantes La infanta Doña Beatriz de Sajonia Coburgo Esposa de Don Alfonso, que era una notable artista Hizo un diseño de emblema inspirado en la diosa Y ese fue, sin alteración de ningún tipo, el emblema de nuestra aeronáutica Que llevaría estas hélices de cuatro ramas para los pilotos de aeroplano Un timón para los de dirigible Y un ancla para los pilotos de globo Hoy existe una gran variedad de distintivos dentro del emblema del ejército del aire Según la especialidad profesional de cada aviador Que en casos puede llegar hasta la doble acreditación Pero a lo largo de la historia de nuestra aeronáutica militar Solo ha existido un hombre que haya podido ostentar cuatro títulos en su emblema Los de piloto de aeroplano, dirigible y globo Y el de observador que se creó más tarde Era Alfredo Quindelán Con el decreto de abril de 1913 Nacería pues la aeronáutica militar Origen del actual ejército del aire Sobre el alto cielo Sobre el alto cielo Dejo de la tierra La esperanza nos lleva detrás El aire y la verdad Comienza a ser paz La esperanza nos lleva detrás ¡Cantan los infinitos de ser español! Otro levantamiento de las cábilas vuelve a interrumpir la paz en el protectorado a fines de 1913. Las fuerzas allí destacadas ven incrementado su potencial con el envío de nuevas tropas desde la península. En el mes de octubre, el Ministerio de la Guerra requiere a la aviación para intervenir en las operaciones. A España corresponderá, por tanto, la creación de la primera escuadrilla de guerra del mundo. La mandará el capitán Quindelán y figurarán en ella el infante don Alfonso de Orleans, teniente de infantería, los capitanes Barrón y Bayo y los tenientes Espín, Alonso, Moreno Abella, Ríos, Cortijo y Olive. El parque de aeroplanos es incrementado con unos Newport y más tarde con unos Bristol. Días antes de la partida de la unidad, Alfonso XIII visita el aeródromo de Cuatro Vientos. Allí le explica el coronel Vives algunas particularidades de los aviones Farman y Loner adquiridos recientemente. Y el desfile de los aviones embalados por las calles de Madrid, camino de un puerto del sur, es recogido por esta fotografía. Mientras tanto, Vives elige los lugares para el emplazamiento de un aeródromo y un campamento en las proximidades de Tetuán. En un tiempo récord se instala el campamento y son montados y equipados los aviones. En pocos días, la escuadrilla se haya dispuesta para entrar en servicio y los pilotos y observadores preparados. Este es el momento del despegue del primer avión de guerra del mundo. Es el día 2 de noviembre de 1913. La aviación se convierte en un poderoso auxiliar del ejército que opera contra la cabecilla Raizuni. El día 5 de aquel mismo mes de noviembre, tiene lugar la primera acción de bombardeo de la historia aeronáutica. Las bombas se lanzarían así. Y así continuarían lanzándose hasta los comienzos de la guerra europea. Italia nos ha disputado la primacía en esta modalidad de guerra, como reza el cartel que tiene delante un beriot que se conserva en el Museo Aeronáutico de Turín. Pero el hecho no parece estar absolutamente demostrado. En aquel mes de octubre de 1913, visita París el rey de España, invitado por el presidente Poincaré. Después de asistir a unas maniobras militares, en las que pudo comprobar el grado de preparación del ejército del país vecino, Alfonso XIII manifestó su deseo de conocer los progresos de la aeronáutica francesa. Estos planos corresponden a la visita del soberano español al aeródromo de Bic, donde tomará contacto con pilotos y fabricantes. La gran potencia de la aviación francesa acaparará el interés del rey de España. Vemos aquí a Alfonso XIII conversando con Farman, el famoso piloto y fabricante. En uno de sus aviones, un biplano Farman, se derramó la primera sangre de aviadores militares españoles en acción de guerra. Fueron el piloto Julio Ríos Angueso y el observador Manuel Barreiro, que resultaron gravísimamente heridos cuando volaban a baja altura. Pese a ello, consiguieron dominar el aeroplano y regresar con él hasta un campamento de Tetuán, culminando una de las hazañas más sobresalientes de nuestra aviación de aquella época. Piloto y observador fueron ascendidos y condecorados con la laureada de San Fernando. A comienzos de 1914, la guerra continuó enfrentando a españoles y marroquíes en el protectorado. Con ocasión de la presencia del rey en Sevilla, el general Marina envía a la capital andaluza, desde el mismo aeródromo de Tetuán, un avión tripulado por los capitanes Ortiz Echagüe y Herrera. Llevaban el propósito de establecer el enlace aéreo entre Marruecos y España. Los aviadores cruzan el estrecho y logran llegar a la ciudad del Betis haciendo entrega al rey de un mensaje que decía En nombre del ejército de África, tengo el honor de ofrecer a vuestra majestad el respetuoso saludo de todos. Tetuán, 7 de febrero de 1914. Este año, la aviación se extendió por el Marruecos español, creando los aeródromos de Melilla, de Celuán, de Arcila y finalmente el de Larache. En todos ellos jugaron los aeroplanos militares españoles un papel que encuentra destacados ecos en la prensa de toda España. Pero al llegar el mes de agosto de aquel año de 1914, una dramática noticia desplaza a todo otro tipo de información. Ha estallado la guerra en Europa. Una terrible conflagración va a asolar el continente durante cuatro dramáticos años. Los contendientes pondrán en juego todos sus medios de destrucción. La guerra adquirirá una nueva dimensión al extenderse a los cielos. Las consecuencias para la aviación española, militar o civil, serán decisivas. Los países beligerantes han de exigir desde ahora la máxima contribución a sus industrias de guerra, no dejando márgenes al nuestro para la adquisición de material bélico. Ello hará necesario un gigantesco esfuerzo de los ingenieros y constructores españoles para cubrir nuestras ya crecientes necesidades aeronáuticas, tanto en el sector militar como en los ámbitos civiles. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.